Cada que miro atrás, no encuentro a nadie ahí El tiempo pasa para todos, menos para mí No entiendo por qué me siento así La noche pasará y el día sigue gris Pensando en todas esas cosas que he dejado ir No puedo soltar sin despedir Siempre dije ser muy fuerte Pero en realidad no soy así Todo está normal y yo me siento diferente Me siento sola entre tanta gente Todos creen que tengo suerte Pero no saben lo que viví Todo está normal y yo me siento diferente Me siento sola entre tanta gente ¿Dónde fue que me perdí? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Qué tiene que pasar para un final feliz? Ya nada es igual Siempre dije ser muy fuerte Pero en realidad no soy así Todo está normal y yo me siento diferente Me siento sola entre tanta gente Todos creen que tengo suerte Todos creen que tengo suerte Pero no saben lo que viví Todo está normal y yo me siento diferente Me siento sola entre tanta gente Todo está normal y yo me siento diferente 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 Cada que miro atrás no encuentro a nadie ahí El tiempo pasa para todos menos para mí No sé que Ihrworksays de la立atación Todo está normal y yo me siento super